Porque el olvido ha durado demasiado tiempo, porque las víctimas también han sufrido la vulneración de sus derechos, ya es hora de aprobar la Ley de Memoria Democrática en España. Por los que se quedaron y por los que tuvieron que partir, ya es hora. Nuestro país requiere de una ley porque ya es hora de que las víctimas tengan el reconocimiento que se merece en nuestra democracia. Ya es hora de un gran acuerdo de país que permita a todos y a todas, sin excepción, enterrar a sus muertos con dignidad. Ya es hora.